¡Solo, colombiano, morigua, morena, cubano, guía! ¡Solo, eh! ¡No hay que caminar! ¡No hay que entrar en el viaje! ¡No me voy a la pista! ¡Me voy a hacer buenas salvajes! ¡Ven! 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 Son migrantinos en un bloco ahora en el centro Oye mi que estás concediendo ya ahora en el centro Pero te pongo con familia, mira la gente ¿Por qué? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Policua, Polina, Transamericanos, Colombianos Policua, Polina, Cuba Oye mi que estás concediendo Oye mi que estás concediendo Oye mi que estás concediendo ¡Hace el tiempo! ¡Hace el tiempo! ¡Gracias, mi gente! ¡Hace el tiempo! ¡Hace el tiempo! ¡Mi nuevo árbol! ¡Lamento de barrio! ¡Más de la felicitá! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡El movimiento de Big 4! ¡Jugio! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!